TORNEO DE MINI BÁSKETBOL Más de 350 chicos en las instalaciones de Ferro de Pico el fin de semana La segunda edición del torneo denominado El Colosito Clubes de nuestra provincia y de distintos puntos del interior de nuestro país Conversamos con Fabián Cubito, es el coordinador de la actividad en River Play Y también charlamos con Fabricio Adriel Molina Uno de los responsables técnicos de Fitz Simon, club de embalse de la provincia de Córdoba Esto nos decían Genial para los chicos, viven 36 horas de básquet que no tienen en otro lado Juegan todo el día, juegan con chicos que no conocen Cuando a veces uno juega en las ligas locales se repiten los contrarios por vida En cambio acá no se conocen, intercambian situaciones Y la experiencia es venir a una ciudad mucho más tranquila ¿Cómo está River en la estructura en cuanto al trabajo con el semillero, con la cantera? Nosotros lo que es cantera hasta sub 13 tenemos alrededor de 180 chicos Que son integras de la escuelita, la tira flex, que para otros lados es tira B y la tira A Y después para arriba tenemos las categorías entre 12 y 14 jugadores Y la realidad es que nosotros apuntamos a fomentar a que la categoría, los inferiores funcionen Porque nosotros queremos proveer al torneo federal que es lo que jugamos La mayor cantidad de juveniles posible A la hora de transmitir los conocimientos básicos de este deporte Surgen año tras año distintas modificaciones, hay conceptos nuevos ¿Cómo es en ese sentido el trabajo de ustedes como equipo, como grupo? Bueno, hoy en día el tema de la preparación de los entrenadores es mucho mejor que antes Lo tenés todo el tiempo a mano porque subís a internet algo Y querés preguntar algo y automáticamente lo tenés En ese sentido el tema de la evolución táctica y técnica es todo el tiempo Y a nivel chicos, bueno, hay grandes modificaciones Yo trabajo desde el 89, desde el 89 hasta acá los chicos han cambiado hábitos, un montón de cosas Y bueno, uno se tiene que ir ayornando, hay nuevas situaciones, nuevas formaciones Los chicos no necesitan a veces una relación cara a cara Si no por intermedio de un parlante y un micrófono juegan igual en sus casas Especialmente en la ciudad donde no pueden salir a la calle Normalmente no salen a jugar a la calle Nosotros, bueno, justo este año hemos salido campeón de la primera en la liga local Y ahora se están preparando para la liga cordobesa Que el provincial se haría que es muy competitivo Así que, no, se está laburando bastante bien Digamos, la actividad va que como sabemos todos En el pueblo juegan mucho el fútbol Pero, no, este año hemos trabajado bien con los papás Con la comisión Así que tenemos un buen, para nosotros que somos un pueblo Un lindo cupo de chicos Así que estamos muy contentos en eso Vos decías que tiene un encuentro fuera de la provincia al año, ¿no? En este caso el general Pico Pero lo que tiene que ver con el calendario interno La actividad de cada fin de semana ¿Cómo se desarrolla? ¿Es continua? ¿Es intensa? Bueno, sí Nosotros jugamos casi todos los domingos Participamos en la liga Con dos ligas participamos La liga de Oliva Y la liga de Río Tercero Que sería Son dos asociaciones que se unieron Entonces jugamos todos los domingos, digamos Y después nosotros también En la misma liga, en la misma asociación La Federación de Córdoba hacen provinciales No en esta categoría, en la más grande Entonces participamos en eso Este año participamos en sub-15 Y ahora vamos a participar en primera Y bueno, nosotros también hacemos un encuentro grande Así como este No, digamos, parecido Nosotros tenemos los hoteles de la nación Entonces los alojamos todos ahí Y tenemos una cúpula donde también podemos jugar bastante Así que eso sería más o menos lo que hacemos durante el año